Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 3, versículos 13 al 19 En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. A doce, los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder, para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce, Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Buanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celotes y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. La montaña siempre es en la Biblia el lugar del encuentro privilegiado con Dios. Más allá del monte Sion, el monte Sinaí, el monte Tabor, el monte Oreb, el monte de las Bienaventuranzas, el monte Calvario, encontramos nosotros que Jesús gustaba de buscar las alturas para el encuentro con Dios. Inicia el evangelista Marcos, presentándonos como Jesús sube a la montaña para elegir, para llamar al grupo de los doce, con los cuales iniciará su ministerio, su predicación pública. Nos dice que fue llamando a los que Él quiso. Y entendemos aquí un detalle hermoso. El llamado de Dios no es por méritos personales. El llamado de Dios es sobre todo un don del cielo, una gratuidad, una liberalidad de Jesús. Ciertamente, quienes nos sentimos llamados por el Señor, experimentamos nuestra pequeñez, nuestras fragilidades y nuestra indignidad. Desde el Papa Francisco y de ahí hacia abajo, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, muchos experimentamos que el llamado que Dios nos hace es simplemente por gratuidad, porque Él lo quiere. Que hay personas en el mundo laico mejor preparadas, mejores moralmente, más capaces espiritualmente, más limpios en su corazón. Es el Señor que llama, permítame esta expresión, a quien le da la divina gana. Lo hace porque quiere. Si tú te sientes llamado por el Señor, como laico, como laica, a anunciarlo, a predicarlo en tu familia, entre los tuyos, alégrate, da gracias y recuerda que no lo hace el Señor porque seas mejor que el resto de tu familia, o porque seas mejor que el resto de compañeros de tu oficina, almacén o lugar de trabajo. El Señor te llama por su liberalidad, porque llama a los que quiere, más allá de nuestras grandes limitaciones. Esto nos tiene que llevar a ser humildes y agradecidos, y a reconocer que el llamado misionero que Jesús nos hace, es simplemente por su grande misericordia para con nosotros. Dirá finalmente el texto, que después de escoger al grupo de los doce, los envía a predicar, anunciar el reino con el poder para expulsar demonios, para liberar del mal. Señor, que yo sienta, que yo sienta, que experimente ese llamado que tú me haces, pero que lo haga sin cobardías, sin falsos respetos humanos, pensando se van a burlar de mí, no me van a entender, me van a mirar mal. No, somos enviados tuyos, y nos das el poder espiritual para sanar, para liberar. Simplemente nos pides que por una fe convencida, nos abandonemos a tu presencia, nos confiemos totalmente a tu gracia, y seamos instrumentos dóciles y eficaces en el anuncio del reino. Señor, cuántas buenas mamás, papás, hijos, cuántos buenos jefes, cuántos buenos profesores, pueden hacer el bien en la sociedad de hoy. Dales ese fuego, y que más allá de sus limitaciones humanas, sientan que la obra y el poder es tuyo. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.